que está lamentando esta sensible pérdida. Aquí está ya Jorge Isaac Rojas, levantando el brazo y dice, hágala señores, jueguen. Nos escuchaba con atención en el previo cuando decían lo de Saldívar. Saldívar se mantiene como punta a punta, es el 9 clavado de Guadalajara, ahorita la ausencia de Bravo. Él sale mucho de su función por la movilidad que tiene, pero es el 9 que tiene destinado Matías. Es el 9 con el que están jugando, no es su posición, cuidado. ¡Uy, qué tiro! ¡Un gol! ¡De Chivas! Cisneros, le pegó con confianza esa pelota. Dale, 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 Cisneros, le pegó. Y está abriendo el marcador con un gran disparo que Luis Vichel, simple y sencillamente no la vio. ¿Por dónde entró? Guadalajara tiene 1, dorado 0. Pero qué bien lo trabajó, observa aquí cómo hace el recorte hacia adentro, aprovecha la marca, se mueve, se mueve, abre y después de ir con mucho efecto al otro lado, con la comba, se lanza Mitchell, la mano cambiada, no llega por el efecto, cómo entra, muy pegado a segundo palo, qué golazo por la forma, parecía que no iba a patear y dónde la metió. A ver, se la fabrica el solito, es un golazo porque se la fabrica desde la forma de encarar, luego el quiebre hacia afuera para tener un poquito de mayor ángulo, no era fácil porque no tenía mucho. La pelota hace la curva y además sube y luego baja. Y decía el pelado que entendió de buena forma la plática, el Dedos López, arranca el Cone Brizuel, entrega por abajo, parece buena para Saldívar, hace el recorte en dos ocasiones, le quedó a la derecha, se apoyó Norbelín que juega por abajo, buscando en diagonal al Gullit Peña que gana un balón que parecía perdido, balón que sigue suelto, no había bandera arriba y me parece que marcara un penal. Penal, 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 penalty en favor del Guadalajara. Yo veo lo que el árbitro marca, la jugada de Chapis ni la vi. Tiago, Wilson Tiago termina abrazando a un jugador del Guadalajara, aunque él hace la seña de que jala la playera justo, iba entrando, me parece que es el Gullit, el que iba entrando con el balón controlado, Wilson Tiago, perdón, lo abraza, y es lo que creo yo, termina Martín. Michelle en esta salida, pero se ve en la repetición anterior como justamente ahí. Ahí lo tiene arrasado, no es al Gullit, ahí lo tiene arrasado. Ese es el penal, ese es el penal, creo que no hay duda, es al Cone Brizuela. Pero fíjate, si ves, Arribar está adelante y la pelota abre esa zona, y era fuera de juego lo que reclamaba la gente de Dorado. Ahí está Carlos perfilado de pierna derecha, toma distancia. Se alista un cambio de Dorados porque hay presagio del 2 a 0, y Chivas se acerca a la calificación siempre y cuando el Gullit lo meta. ¡Sí! Gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Con G de Gullit, con G de Guadalajara, ESTÁN GANANDO LAS CHIVAS, 2 A 0. MUY BIEN LO COBRA, SUAVE, A LADO ISQUIERDA, A DERECHA, ENTRA LA PELOTA DE FORMA MUY SENCILLA POR LA MANERA COMO ENGAÑA, ESTÁ LLEGANDO A SU SEXTO TANTO EL BULLET, LE DA EL SEGUNDO QUE ES EL QUE REQUERE A GUADAJARA PARA TENER CONTROL, CALMA Y AHORA SÍ QUE MODIFIQUE LO QUE QUIERA MATÍAS ALMEYDER, PORQUE YA ESTE DORADO SE PERDIÓ TRAMPEZ. HAY QUE PEGARLE A LA PELOTA CON ESTA DETERMINACIÓN, LA GRAN SEGURIDAD QUE TIENE EL BULLET, SE REFLEJA YA EN ESTE TIPO DE COBRO, ¿NO? CON UNA CONFIANZA, CON UNA AUTORIDAD Y GUADALAJARA, INDEPENIENTEMENTE DE LOS RECLAMOS, BUENO, ES UN PENAL QUE HAY QUE COBRAR DE SABANERA Y YA LE DA UNA VENTAJA MUY TRANQUILA AL EQUIPO DE CHIVAS. Y ADEMÁS DE PREGUNTARTE POR EL GOL, CARINA, TE PREGUNTO POR EL CAMBIO. Y SÍ, ESO NO SE PODÍA CREER, ¿NO? QUE BRAVO ESTUVIERA EN LA BANCA Y QUE CHIVAS ESTUVIERA GANANDO. ¿A QUIEN LE QUEDA LA PELOTA SUELTA AL EQUIPO DE LOS GRADOS? GOL, 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 GOL,往, go, GOL, 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 QUE CLASE DE GOL. Miren cómo prepara, similar al que vimos el primero acá de Cisneros Ahora la toca al otro lado con la parte nuevamente interna Para que la comba, el efecto se metiera Qué bueno para Chivas que es el minuto 44 cuando consigue el gol Porque si no va a sufrir No, no, qué toma la que vimos esa de atrás del disparo, ¿no? Por más que se estira Cota, que él intenta llegar ahí No, no, no puede tener un golazo efectivamente el que no está dorado Lo viste de lejos, pero lo viste de frente Karina Herrera Sí, muy lejos, pero lo calificaste perfecto Golazo, vaya, bueno, al menos le da un buen sabor de boca a los dirigidos hoy por el propio Esto no se ha acabado Caray, le dejó correr esta última pelota que le entregaba La Chofis Arranca Sigue Javier Eduardo Sigue a controlarla Se acabó A los 48.06, dice el árbitro Que Chivas está oficialmente en la liguilla porque la pelota